No es la primera vez que publico algo sobre esta casa que tenemos en la criatura de Arberá, pero nunca he hecho un vídeo en condiciones. Voy a hacerlo ahora, así os la presento a todos, y si os gusta alguno, venid, os la enseño y os la vendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!